¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos un día más a este de tu canal. El día de hoy les traigo un video de este look súper, súper natural que es un make-up no make-up y son con productos súper fáciles de poder adquirir, de poder conseguir y prácticamente este es el maquillaje que yo me hago los fines de semana que quiero estar un poquito más arreglada pero que no se me vea la piel súper cargada, que no quiero utilizar base de maquillaje ni tanta producción pero sí quiero que se vea súper bonita la piel sobre todo entonces esto es lo que yo hago y si te interesa saber pues sigue viendo este video. Comencemos de una vez con este video, voy a estar utilizando esta de aquí que ya también hay una reseña en el canal por si gustan pasar a verla, es esta cremita de esta marca y bueno por aquí les dejo la imagen para que ustedes puedan ver cómo se ve la miniatura de ese video y les dejo el link en la cajita de información ahí hablamos más a profundidad de este producto, sus características, olor y todo eso por si quieren pasar a verla, es la que voy a estar aplicando el día de hoy y ahorita ya tengo todo mi rostro súper preparado, todo lo que es mi skin care también por aquí les dejo la imagen de la miniatura del video y el link en la cajita de información de mi rutina de mañana, es todo lo que traigo aplicado el día de hoy tal cual como está en ese video con los mismos productos y bueno por si les interesa saber qué es lo que traigo hasta este momento en la piel ese video es todo lo que traigo el día de hoy, así que vamos a comenzar voy a estar aplicando este producto que como saben me fascina para los fines de semana y sobre todo para estos looks muy naturales así como de no maquillaje esto lo que hago es que me pongo varios puntitos, como pueden ver pues es verde pero me encanta porque si te cubre, bueno yo para mí siento que es una buena cobertura para que obviamente utilices esto de make up no make up porque con las bases de maquillaje siento yo que de cierta manera si se logra pues ver que cargas base y con esta la verdad es que la piel se ve súper natural, no se ve que cargas ningún producto de maquillaje y luego con mis manos limpias empiezo a masajearlo les digo esto de aquí lo empiezo a distribuir en toda la cara y se va haciendo uniforme al tono de tu piel y si va así como despigmentando tono maquillaje cuando limpias la mano aquí tengo ya la esponja de pink up, esta ya está húmeda y con esta lo único que hago es pasarla solamente por si algún trazo de mis dedos no quedó bien difuminado pues con esto ya solamente, como pueden ver estaba limpia y si mancha maquillaje entonces pero te deja un aspecto súper natural y jugosita en la piel que a mí al menos me gusta bastante porque aunque se me acerquen no se ve como que cargo base de maquillaje sino que se ve la piel súper natural y si me han llegado a decir así como de ay que bonita se te ve tu piel y es porque cargo este producto y ahorita pues ya se terminó de adaptar a mi tonalidad de piel y de aquí voy a pasar a aplicar un poquito de corrector para este tipo de maquillajes que es así como make up, no make up siempre suelo utilizar cualquiera de estos dos correctores este es el de Wet n Wire y este es el Fit Me de Maybelline ay no sé si enfoca la cámara son cualquiera de estos dos que tienen una cobertura un poquito más ligera y pues voy a utilizar el de Wet n Wire y lo que hago es aplicar súper poquito lo aplico y luego lo difumino igual con la misma esponja que tengo ya que terminé de difuminar lo que es mi corrector como pueden ver mis manchas se siguen viendo toda la pigmentación de la piel se sigue viendo les digo esto nada más es como para unificar todo el maquillaje de polvo voy a estar utilizando estos que son de la marca ELF y vean ya como los tengo eran cuatro tonalidades la verdad es que son unos polvos traslúcidos no te proporcionan color ni cobertura pero de todos los traslúcidos esto es de lo más más ligero entonces con una esponja súper chiquita lo que hago es que tomo el polvo y sello la parte de mi corrector para que en la parte de aquí no se vayan a estar creando pliegues del corrector porque aquí si es donde pusimos pues digamos como tal algo de maquillaje y con esta brocha de Revlon que es muchísimo más grande tomo el producto y sello nada más como para que no esté brillando mi cara es más que nada para controlar los brillos porque esto es una crema que se absorbe en tu piel entonces como tal no tienes transferencia ni nada por el estilo porque tu piel como que se absorbe con la cremita y bueno para este tipo de maquillajes no utilizo bronceador ni contorno ni nada por el estilo con lo único que le doy dimensión a mi rostro es con el rubor y voy a estar utilizando este rubor en crema y ahorita les digo que tono es este es en el tono es el GC S587 este es de la marca LA Gear no me lo pongo así directo porque siento que luego no se puede difuminar bien tengo esta brocha que la compré en el centro hace ya un buen de tiempo y lo que hago es tomar el producto directamente de la barra en lo que es la este brochita y lo que hago es aplicarlo en mi rostro esto la verdad es que me gusta muchísimo porque te deja un aspecto bastante natural no se ve el pigmento como tal sino que te ves tú como más sonrojadita bonita y me gusta me gusta para este tipo de looks les digo que es como más que no se vea que cargas maquillaje de hecho en cámara me veo un poquito más rojita de lo que me veo en persona y bueno ya que difuminé lo que es el rubor como en crema que lo terminé de aplicar aplico mi dije iluminador mi rubor en crema aplico el iluminador este es de Benefit como saben es el que más me encanta y me fascina porque es un producto que se ve súper súper natural en la piel me gusta muchísimo el aspecto que te deja tan natural igual lo voy a estar aplicando con esta brocha que también es del centro es de Peñil creo y me gusta de verdad este me encanta si a ti no te gusta el iluminador súper potente súper brilloso este va a ser uno de tus favoritos para mí para este tipo de looks súper naturales o looks súper arreglados pero que no se vea el pigmento que no se vea que cargas algo en la piel siempre utilizo ese Benefit porque me gusta de hecho ya me terminé uno y este pues lo paso a aplicar en las partes altas de mi rostro y de verdad que te da un destello una luz súper súper bonita a mí me encanta cómo me deja la piel y de verdad en este producto te puedes exceder y aplicar y aplicar y jamás se va a ver pesado en la piel nunca se va a ver como las partículas de shimmer y me encanta vean ese o sea ese destello así como si tu piel fuera así eso de verdad es lo que me encanta y cada que me hago este tipo de maquillajes las personas me preguntan así de ay qué bonita se te ve tu piel pero es realmente por los productos y como pueden ver básicamente esto es todo lo que yo me hago en el rostro de aquí paso a hacerme un poquito las cejas y lo único lo que hago es que me relleno solamente los huequitos yo de por sí ya tengo como algo de cejas pero me gusta nada más rellenar un poquito de los huequitos que se puedan marcar pero súper súper ligerito de hecho utilizo estas sombras que son de Italia de looks viejísimas de verdad ya tengo mucho tiempo con ellas pero ya me las estoy terminando y tengo una pomada que también es de Lea Gear creo súper súper buena pero esta ya la dejo más para días en los que pues me quiero producir más o me quiero que las cejas se vean mucho más potentes para ese tipo de situaciones las dejo la pomada como pueden ver les digo te deja bueno yo me dejo un look súper súper natural ya me la cepillé y paso con este rímel de prosa que es un rímel bueno era un rímel transparente ya se hizo súper cochino porque siempre sello mi ceja y como ya tiene pigmento ya tiene color obviamente también se mancha para la parte de los ojos utilizo esta paletita que es de Tarte y utilizo esta sombra de aquí que es como un poquito más tono piel pero si te da un poquito de estello café y lo único que hago es ponerlo aquí por ejemplo se me crearon un poquito de pliegues ponerlo sobre el párpado y en todo el ojo o sea en todo mi párpado solamente como para un poquito de color y sellar obviamente la parte de ahí que no se hagan pliegues eso es todo como pueden ver ni siquiera es muy notorio esta paletita aquí en este punto ya eso es lo que hago en los ojos y ahora voy a pasar a hacerme las pestañas para las pestañas voy a estar utilizando este es un rímel del centro también súper económico es esta marca este por ejemplo no me rizo las pestañas o sea me las dejo así como más al natural y me aplico la máscara de pestañas y me gusta porque si se ven muy naturales o sea se ven que cargas máscara de pestañas pero no se ve así súper la pestaña rizada y súper alargada sino que te deja un look más naturalito cuando no te las rizas bueno en mi caso mis pestañas no son como tan de aguacero o sea que esté totalmente para abajo y eso la verdad es que me ayuda mucho y eso es todo prácticamente ya ahorita lo único que hago es utilizar mi combo de siempre que ya les he mencionado estoy utilizando este labial mágico de Bisú que es uno naranja y mi lip gloss de Becca que vean ya es toda tristeza porque ya casi no tiene nada el producto pero la verdad es que me gusta muchísimo y obviamente me lo pienso terminar pero mis labios están ahorita un poco resecos entonces me voy a estar exfoliando mis labios con este de ELF que es un exfoliante en barra ya que dejé como el exceso del producto en mis labios voy a agarrar un pedacito de papel y voy a empezar a frotar en forma de círculos para que se empiece a caer todos estos pellejitos pues que tengo en mis labios a este punto ya se me cayeron todos los pellejitos que tenía yo en los labios todas las resequedades ahora si paso a aplicar el labial de Bisú lo aplico primero en el centro y después a toquecitos en la parte como hacia afuera de los labios esto es lo que ya pues me llevo en mi bolsa y aplico un poquito de este lip gloss de Beca que hace ver los labios como más gruesos y más jugosos me encanta de verdad que esta combinación no por nada ya me terminé un labial de Bisú y el lip gloss ya está que igual se termina y esto es todo lo que hago ya nada más si quieres aplicas algún serum spray yo voy a estar aplicando este de aquí que es el de Diamond Beauty igual es súper económico y esperas a que se absorba y así es como terminamos el look bueno el make up no make up del día de hoy les digo es un maquillaje súper natural me voy a acercar para que ustedes lo puedan ver no se ve para nada la piel cargada pesada que cargas base de maquillaje se ve súper natural muy jugosita la piel el iluminador es lo que le digo que eso es lo que te hace ver la piel muy jugosa muy saludable me gusta muchísimo también les voy a estar dejando un clip que voy a grabar ahorita más a luz natural para que ustedes puedan ver cómo se ve pero de verdad se ve súper súper bonito me puse ya nada más unos accesorios unos aretes y mi diademita estas las encuentran ya en cualquier centro comercial en Sasha en Trendy accesoras entonces estos son fáciles de conseguir y bueno así es como hemos terminado en verdad espero que les haya gustado mucho este video de un make up no make up arreglándonos un poquito más informal un poquito más casual sin tanta producción si les gustó no olviden regalarme su like suscribirse en la parte de donde dice suscribirse y dejarme un comentario si es que te gusta qué tipo de videos te gustaría ver más aquí en el canal pues para poder grabarlos posteriormente yo sin más me despido nos vemos en un próximo video bye 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 chau chau Gracias por ver el video.